no pero para para porque boca perdió en la bombonera por tercera vez consecutiva algo que no pasaba desde la década del 70 es decir yo no lo vi es la primera vez en mi vida que veo a boca perder tres veces consecutivas en la bombonera y seguramente que muchos de ustedes que están viendo este vídeo tampoco lo han visto riquelme y compañía siguen rompiendo récords román te quiero decir una sola cosa las estrellas están en el cielo y hoy las estrellas no aparecen es una noche encapotada es una noche oscura es una noche para que empieces a replantearte algunas cosas sobre todo a la hora de declarar porque ni villa ni paul fernández demostraron estar a la altura de un equipo como boca y vos ayer dijiste que eran figuras que eran estrellas que eran los jugadores más importantes del fútbol argentino y hoy boca pierde con estudiantes de la plata en la bombonera yo tengo el pijama no sé si hay cama pero por las dudas el pijama yo lo tengo puesto me llaman por teléfono y voy de cabeza a la cama con todo el plantel de boca pobre almirón almirón llegó perdió dos partidos consecutivos y pierde el próximo el martes con pereira yo calculo que almirón dejará de ser el técnico de boca el cabaret se profundiza obviamente porque podemos estar analizando y analizando si boca mereció un poquito más si boca pateó el arco si boca fue un desastre pero la única realidad es el resultado bocelli pisa el área por primera vez en todo el partido a los 85 minutos convierte y le dice a chiquito romero la única que tenés que atajar es esta que fue un golazo pero que tampoco fue tan esquinada romero obviamente que a boca no lo salva nunca un arquero que tuvo 15 días buenos en toda su carrera creo yo que desde lo que fue el partido con bélgica hasta los penales con holanda hoy te convertís en héroe en base a todo eso hizo después un carrerón sentado en el banco de todos los clubes donde jugó se come el gol de goce entre paréntesis llega a boca desembarca en boca y la verdad que era un arquero del montón que muchos teníamos en la cabeza como que era un tipo de selección bueno un gol por partido se come quiero ir línea por línea y quiero ir tirando algunos puntos porque esto me parece que puede llegar a perjudicar a boca pensando a futuro hoy lo putearon a roncaglia hoy putear a roncaglia significa putear a riquelme porque riquelme trajo a roncaglia que había quedado libre de chipre roncaglia puede ser el padre de valentini tranquilamente o del pibito barco el pibito imagínense que fue lo mejor de boca un jugador que hasta hace 20 minutos estaba en la reserva la rompe o por lo menos intenta ir para adelante juega bien sacando todo lo que dijo viñolo a quien obviamente tengo para repartirle duro y parejo porque desde que arrancó el partido barco tocó dos pelotas y ya viñolo lo había inflado de una manera como si fuera el muñeco de michelin lo inflaba lo inflaba lo inflaba lo nombró en 5 minutos 77 veces quisiera saber quién es el representante de barco porque el pibe juega bien pero lo van a terminar quemando y en un momento ya el relator que come pizza con las dos manos iba con el auto y vio un tipo que comía pizza con las dos manos y digo ah tiene que demostrar que la otra mano la tiene porque como vivía en el bolsillo bueno se saca una foto comiendo pizza con las dos manos y hoy le decía barco juega bien pero necesita villa barco juega bien pero estaría mucho mejor que juegue con villa para un poco no está jugando villa por lo menos en el primer tiempo entra en el segundo y ya faltaba que dijera villa danos el gol del triunfo no le faltaba nada a viñolo nada le faltaba por suerte vemos otro partido muchos de los que estamos de este lado y de los que están de aquel lado en realidad de este lado soy yo solo muchos de los que están de aquel lado vemos otro partido y nos damos cuenta como inflan 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 a futbolistas que cada vez juegan peor y que demuestran que no están a la altura de un club como boca reitero vamos de atrás hacia adelante valentini es un jugador normal para el dos ivi es un pibe que tiene 22 años creo 23 años necesita un millón de partidos y necesita jugar no con un tipo como roncagli al lado necesita jugar con un central más o menos bueno para poder acomodarse y para poder complementarse barco lo mismo barco puede ser muy bueno pasando al ataque vuelve y le cuesta vuelve y le cuesta cuántas veces vas a ir al ataque y vas a volver y vas a quedar desprotegido claro el pibe tiene dos partidos en la primera de boca y en la pandemia entonces es como si fuera el debut entonces yo no le voy a caer al 3 de boca lo veo el chelo wenga y me doy cuenta porque se fue a préstamo porque juega al víncula me parece un divino el chelo wenga la verdad que me cae bárbaro siente la camiseta de boca creo que tiene que estar en el plantel ahora cómo le cuesta la defensa de boca le cuesta mucho sobre todo porque si el arquero no te transmite seguridad y roncaglia tampoco quién marca en boca y estamos hablando de un equipo como estudiantes que no pisó el área el 10 de estudiantes roleizer se ve que la camiseta de estudiantes estaba en oferta con esta nueva marca que es espantosa la pusieron en oferta fue la compró roleizer y se la puso las 10 estudiantes la lleva roleizer que juega a 25 metros del 9 termina saliendo roleizer y ya estudiantes estudiantes fue a perder por poco estudiantes fue a conformarse con que no se lesionen los jugadores pensando en la copa imagínense que estudiantes no tenían intenciones de ganarlo pero no desde las ganas porque por supuesto el hincha de estudiantes quería ganar el partido desde me sirve esto la verdad que si boca no me ataca yo tampoco voy te firmo el 0 a 0 en la bombonera no salimos tan mal de esta le tiran un pelotazo y bocelli con una media vuelta con una media tijera con una media chilena o con la pirueta que la quieran llamar convierte ese gol para el pincha que no lo grita yo respeto mucho a bocelli yo no le voy a enseñar a bocelli a festejar los goles ahora bocelli hace mucho tiempo que están estudiantes debería tener unas ganas de gritar ese gol no te iniba bocelli hay que deconstruirse ya está ya ya no no le debes nada boca ya está gritar el gol gritar el gol en la bombonera gritárselo de frente a la 12 ya está bocelli vos sos estudiantes con andújar un tipo grande con lolo un tipo grande con bocelli un tipo grande con suki un jugador grande me gustó suki suki tiró una desde lejos casi que desde la casa le pegó suki y casi la clava en un ángulo pero esa fue la única llegada que tuvo estudiantes diría en todo el partido el primer tiempo fue de boca la pelota pero naturalmente si vos tenés la pelota deberías por lo menos patear siete veces al arco bueno boca eso no lo hizo merentiel y benedetto son como batistuta y crespo pero de oulet pero malos o sea la versión de batistuta y de crespo que no pueden jugar juntos son merentiel y benedetto con la diferencia es que en el equipo de bielsa en el 2002 tenía dos nueves muy buenos y no sabía con quién quedarse acá no pueden jugar juntos los dos nueves pero porque son muy malos benedetto es un tipo que yo creo que si lo enfocaban estaba tomando mate con andújar no tocó la pelota en todo el partido benedetto es un jugador displicente intrascendente que se caga en la camiseta que no le interesa si lo putean qué casualidad no después la hinchada habla con todos los jugadores pero a benedetto no lo tocan con benedetto no se mete nadie voy a hablar también sobre el final de esta cuestión que no me gusta no me gusta porque la charla técnica del partido con san lorenzo la dio diceo no la dio almirón porque lo fueron a buscar a los jugadores le dijeron hay que poner un poquito más de ganas que esto es boca que si no se puede jugar hay que pegar claro sandes tiene una patada criminal a figal lo echaron bueno se ve que le hicieron caso a la hinchada de boca cuando los jugadores se van de joda al boliche los cagan a pedo los barra cuando se ve benedetto al boliche no pasa nada hay que entenderlo está en un cumpleaños cómo es la historia qué pasa con benedetto y con la hinchada porque yo veo a benedetto y está con una tranquilidad jugando como que no pasa nada acá esto es la bombonera se viene abajo te están puteando y vos estás haciendo la plancha tan seguro está benedetto tan tranquilo estás en la cancha de boca sabiendo que perdés con estudiantes y no te interesa nada un ídolo de cartón que no ganó nada con boca nada importante riquelme en algún momento dijo 10 torneos locales equivale a una copa libertadores de américa bueno boca ganó seis títulos totalmente falopa y no ganó la copa libertadores es decir ni siquiera la alcanza a todo esto si quieren hablamos del partido con mineiro que boca supuestamente ganó los dos partidos cuando en realidad perdió pero riquelme dijo ganamos los dos partidos con mineiro y después echaste a rus o sea porque echaste al técnico si habías ganado los dos partidos frente a mineiro sacando eso y volviendo al encuentro de hoy porque ustedes ven que voy y vuelvo con cuestiones declaraciones y cosas que ve el vicepresidente de boca y que nosotros no vemos o al menos que yo no logro darme cuenta paul fernández no pisó el área paul fernández tuvo una que enganchó de derecha y le sirvió la pelota un jugador de estudiante que la agarró y se la llevó y le dijo chao paul nos vimos es un jugador para godoy cruz alternando titularidad a veces a veces en godoy cruz cómo nos puede tomar de boludo diciendo que paul fernández es una estrella una estrella está estrellado paul fernández no es una estrella es un jugador que ya la camiseta de boca le pesa 500 kilos no está para jugar en boca de última se lesiona ramírez pone un pibito porque tienen que jugar los grandes siempre hoy hablaban los periodistas que cubrían a boca de renovación no porque almirón pateó el tablero no pateó el tablero alternó patear el tablero es colgarlos y no ponerlos acá alternó y termina jugando con los titulares entonces no pateó ningún tablero no engañen no le mientan a la gente es mentira que bien almirón en el segundo partido el tipo ya hizo un desastre el chabón empezó a mover ficha lo puso a barco lo puso a barco porque no tenía otro porque sande fue expulsado por eso lo pone a barco lo pone a roncaglia porque no va a jugar la copa porque está expulsado también armó el equipo que podía es mentira que cuidó jugadores es mentira que no quería a los líderes no quería si lo tuvo que poner a villa lo tuvo que poner a benedetto lo tuvo que poner a romero a quien a todos los puso no puso a figal porque estaba suspendido y después el resto los puso a todos villa entra en el segundo tiempo supuestamente con una tranquilidad que le daba haber comido banco en el primer tiempo claro villa con la velocidad agarra cansados a los rivales desbordó una vez en 45 minutos villa una vez tiene más corte de pelo que desbordes villa es una joda se corta el pelo tres veces por semana que no sean tan boludos los jugadores de fútbol no suban esas cosas a las redes la gente de boca se quiere morir el hincha de boca está caliente el hincha de boca hoy de sábado a la noche no tiene ganas de comer una pizza no tiene ganas de echarse un polvo no tiene ganas de ir al boliche no tiene ganas de tomarse una cerveza no tiene ganas de nada si quiere matar el hincha de boca por culpa de los jugadores por culpa del cuerpo técnico de este el anterior el otro por culpa del consejo de fútbol hoy no lo enfocaron a riquelme no sé si estaba si no estaba si estaba en miami si estaba en don torcuato no sé yo no lo vi capaz que ustedes me dicen si estaba pero no lo enfocaron por algún motivo bueno no lo vi en el palco pero realmente es un papelón desde que arranca hasta que termina todo el tiempo varela es un jugador cuatro puntos le dan manija varela 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 para un poco con varela también para un poco no es el jugador que nos quieren vender el becky fernández necesita dos o tres buenos romero un tiro libre y basta y una pelota llovida sobre la derecha no me acuerdo quién creo que a huenga que se metió dentro del área que estuvo buena esa pelota llovida digo bueno por lo menos es un tipo que le pone una pincelada a un compañero dentro de la mediocridad que evoca vos ver un chabón que empala la pelota que la puede levantar y le puede dar un pase un metro un compañero decís ok este chabón estatua en la bombonera al lado de la de bianchi de la de moussa de la de marzolini en el hall de la fama un tipo que pica una pelota en este contexto de desidia y abandono que boca boca juega muy mal después empiezan a mover el banco en el segundo tiempo boca sale a jugar y según lo que decía no desde la tele según lo que decía el relator boca cambió boca cambió boca cambió no pasó nada con boca qué fue lo que cambió boca que entró villa y desbordó una vez que entró paul fernández por la lesión de ramírez la gente de boca festeja la lesión de ramírez les quiero aclarar al resto del fútbol argentino es la primera vez que yo veo que una hinchada o que hinchas sueltos festejen la lesión de un tipo de su propio equipo la gente de boca quiere que villa se lesione la gente de boca quiere que a villa lo echen que no juegue más tiene el juicio en la semana la gente de boca quiere que le rescindan el contrato a villa lo que pasa que riquelme sale a decir esto porque necesita primero ponerle los puntos de alguna forma al mirón decirle mira que villa y paul fernández tienen que jugar y fabra también porque son figuras son estrellas son los mejores jugadores de fútbol argentino y al mirón que recién llega que va a hacer los va a poner necesariamente los va a poner porque se lo está diciendo su jefe que riquelme que es el tipo que lo contrató entonces obviamente que va a pasar eso pero la verdad que hay cuestiones que a mí me sorprenden en el día a día y cada vez más cada vez más digo bueno hoy boca empata hoy boca no pierde corta esa racha que lo traía de perder 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 vos empatas de última quedas mejor acomodado para el partido de copa que supuestamente es lo que te interesa supuestamente es lo que vos necesitas boca no queda ni siquiera bien parado para el partido de copa ustedes se piensan que boca le puede ganar a pereira que no sé ni de dónde es con facilidad con tranquilidad a los 15 minutos la bombonera si boca no va a un acero se les viene abajo y los van a putear los van a putear porque ya los están puteando lo que pasa que en la bombonera está ese blindaje todavía puertas adentro de hay que aguantar hay que bancar hay que hacer el apoyo a este equipo y a boca que no seamos como los demás que putean a los jugadores a la cancha de boca se viene a alentar y toda la boludez esa de 40.000 tipos que deciden no manifestarse en la cancha fuera de la cancha esos 40.000 tipos se quieren matar esos 40.000 tipos le pones un handy y putean hasta que corta el pasto entonces bueno ahí te das cuenta de verdad cuál es el semblante del público de boca hoy encima y despidiente muestra la gente yéndose faltando tres minutos cuatro minutos bueno por lo menos pudieron ver el gol en otro momento se iban a los 37 y se quedaron un poquito más vieron el gol de bocelli y después empezaron a ir en yo entiendo que irte después que termine el partido significa que llegas a tu casa de madrugada ahora es sábado es sábado el general de la gente mañana no trabaja cuando lo hacen un domingo nueve de la noche termina el partido once y media lo entiendo y digo qué querés se levantan para ir a laburar para ir a la fábrica a las cinco de la mañana al otro día que tenían un cumpleaños un casamiento dónde iba la gente de boca si no hagan una cosa no vayan más a la cancha digan saben que muchachos nosotros no vamos mal le damos los carnets a los que no vienen nunca y empiecen a rotar porque yo estoy convencido que hay un montón de pibes que quieren ir a ver a boca que se quedan hasta el final y no tienen la oportunidad no tienen la chance de tener ese carnet porque encima quedas escrachado en la televisión que te enfocan a propósito diciendo ché los hinchas de boca abandonan la cancha porque boca está perdiendo con estudiantes la plata con un estudiante la plata que si boca empataba decía fue más de lo mismo que si boca empataba con estudiantes decía la verdad un resultado malo para boca de local era su chance de poder ganar el partido estudiantes se conformaba con casi nada la verdad que se fue a conformar con poco suqui metiendo roleizer desaparecido hay dos godoy creo me enteré hoy que estudiante tiene dos godoy no tenía ni idea había un benedetti que era mejor que benedetto nombraban benedetti 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 digo me da el pipa 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 no era benedetti el de estudiante claro benedetto no tocó la pelota hoy no le pudo mandar saludos al bocha valeri sé que me escucha viñolo si no le mandan los mensajes porque en determinado momento en el partido dijo che a ustedes no le jode que yo siga mandando saludos no no dijeron lo demás claro boludo que te va a decir morena beltrán sí pollo la verdad me rompe las pelotas que operes todo el partido y que en el medio de la transmisión le mande saludos a juan sebastián verón y la verdad no me gusta que hagas eso entonces tu compañero te dice no no se va manda tranquilo todos los saludos que tenga que mandar y empezó a despacharse con saludo para todos los amigos como si estuviera en una transmisión partidaria somos rehenes de la transmisión nosotros no es que lo elegimos no es que tenemos siete alternativas la alternativa es apagar la tele y escucharlo por radio o bajar el volumen pero yo quiero escuchar un relator normal quiero escuchar un relator que me diga quién tiene la pelota quién la lleva quiero escuchar un comentarista que me analice el fútbol para todo el otro ya está ya sabemos cómo es la historieta lo que pasa que nos quieren inflar porque jugaron el partido era barco se los aclaró era barco el jugador del partido lo que pasa que lo cambiaron y lo eligieron a bocelli que no tocó la pelota en todo el partido pero que hizo el gol lo cambiaron sobre la marcha pues no podían elegir a un tipo que había perdido el partido entonces se hicieron todo para atrás regobinaron con geibe corta fueron todos y para atrás y dijeron no no bocelli claro me gustó corcho rodríguez dijo alguien que hizo corcho rodríguez jugó bien corcho rodríguez yo vino estudiantes que le entregó la pelota boca el terreno de juego muy débil muy débil los estudiantes obviamente que en la escuela de bilardo y sube el día el pincha que está contento porque no le interesa jugar al fútbol le interesa llevarse los tres puntos y se van con tres puntos de la bombonera no ganaron tantas veces en la cancha de boca y se van con la felicidad de haberle ganado a boca en la bombonera y le metieron la racha negativa desde el 70 es una locura que desde el 70 este equipo de estudiantes este equipo de boca no haya perdido tres partidos de manera consecutiva es un montón hoy boca está creo yo con uno de los peores momentos de su historia lo dicen los resultados no lo digo yo lo dice el plantel no lo yo el plantel se nota que está no hay motivador capaz de cambiar todo esto no hay un tipo que venga y que te diga saben que muchachos vamos 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 no almirón aparentemente no es no es y no me vengan a decir boca mejoró un poquito mejoró un poquito en referencia a qué al desastre que era antes cómo mejoró un poquito pisando el área porque le ganaron las espaldas casíbar eso es todo con qué poco se conforman los hinchas de boca si creen que ya está con esto de almirón por lo menos se vio un poquito de injundia y de amor propio de ganas para los hinchas de boca de personalidad me parece que es muy poco se están conformando con salir a la cancha ponerse la camiseta de boca yo les aseguro que cualquier hincha lo señalan así en la tribuna al azar hacen un sorteo en instagram y ponen al hincha de boca juega mejor de lo que jugaron los 11 futbolistas hoy 9 seguro entonces déjense de joder no está bien este momento no está bien aunque nos quieran vender el diario de irigoyen aunque nos quieran hacer creer porque después declaran y dicen tenemos que mejorar boca se despidió del torneo en la fecha 11 se despidió del torneo no lo alcanza river ni ganándole supongamos que boca ya está le ganó a river listo cosa que es muy difícil que pase pero le ganó a river le des cuenta no llegas más imposible ya está river no va a perder todos los partidos acá hasta que termine el torneo boca no va a ganar todos los partidos acá hasta el final se despidió del campeonato se terminó entonces todas las fichas están puestas en la copa hay que ver si le ganas a pereira pero no por una cuestión de nivel repito no sé ni de qué país es pereira no lo sé no sé si es de ecuador de venezuela de colombia no tengo ni idea no sé dónde juega no sé en qué liga juega no sé si son buenos y son malos no tengo idea lo que sí sé es que este boca no le gana ni a un equipo amateur no le gana ni a un equipo de liga interuniversitaria no le gana a nadie a nadie que la copa libertadores son partidos aparte que el humo de la bombonera el aliento de la gente la hinchada que seguramente estos chicos de pereira van a venir a sacarse fotos a la bombonera van a recorrer las calles de la boca van a decir wow qué lindo caminito de acá venían los barcos la bandera de suecia van a ver todo eso y capaz que se cagan no lo sé capaz que se cagan ahora alcanza no alcanza cuando tengas que ir a jugar los octavos de final contra los brasileños no le ganas jugando al fútbol así vas a perder mucho más de lo que podés ganar y vos podés jugar mal a la pelota lo que no podés hacer es resignar ir a buscar lo que no podés hacer es resignar las ganas el amor propio la vergüenza deportiva de decir loco no puede ser lo que nos está pasando que benedetto no corra no tiene que ver con una cuestión futbolística tiene que ver con una cuestión de ganas exclusivamente de ganas que villa ponga cara de culo y encare solo 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 como si estuviera jugando en la playa con los hijos no tiene que ver con esto tiene que ver con otra cosa evidentemente están todos peleados los jugadores o no se llevan bien entre ellos no sé qué es lo que está pasando pero repito cuando riquel me sale a hablar lo que quiere decir es estos son buenos jugadores porque los necesita vender me había quedado con esa le marca la cancha al mirón le dice al mirón estos tienen que jugar porque los necesitamos vender y al mirón que recién llega le va a decir listo bueno ponelos qué sé yo ponelos hoy no le venden un jugador a nadie es la de pavón no vale tanto pavón después no vale nada y hoy si no aparece la guita de retegui si boca no mete algo créanme que no la van a tener tan fácil y si llega a perder la copa libertadores bueno ahí sí que creo yo que esto se va a agudizar mucho más la crisis de este equipo que vuelve a perder en la bombonera la bombonera está de oferta en la bombonera le gana a cualquiera armás un equipito con tus amigos le jugás a boca poniendo ganas le ganás a esta banda que lleva la camiseta de boca y que evidentemente no son dignos y no son merecedores de tener esos colores porque el día de mañana estos chicos van a ser recordados como los que se cagaron en la camiseta de boca no que van a ser recordados y van a estar en las páginas más gloriosas de la historia no quedarán en las páginas más oscuras de la historia de boca a un nivel de estos este cuadrito esta formación sacando uno o dos si quieren se cagaron en la camiseta de boca y volvieron a perder gente gracias por estar del otro lado se suscriben pulgar para arriba vamos a seguir analizando a boca largo y tendido porque creo que no me alcanzan 25 minutos para contar todo lo que quiero decir que es largo que tiene que ver con por ahí las declaraciones que están hablando en este momento y yo no me enteré porque yo repito prendo la cámara una vez que termine el partido entonces no sé qué está pasando si en este momento fue la barra al micro si almirón renunció puede pasar cualquier cosa en boca si riquel me los hizo bajar del micro a los jugadores puede pasar cualquier cosa todo puede pasar en boca entonces bueno este partido va a dar que hablar y el martes se juegan la final del mundo así como la final que jugaron con el milán con el real madrid con el bayern munich la va a jugar el martes con pereira si boca pierde el local con pereira créanme que camión de culata y no queda nadie pulgar para arriba es importante que le den like al vídeo para que podamos seguir haciendo contenido independiente autogestionado quiero saber qué opinan del pijama si estoy para la cama de boca o si me falta porque me parece voy a empezar a hacer los análisis de boca en pijama creo que lo tengo ya craneado pulgar para arriba gracias por la buena onda y hasta la próxima